Y ahora quiero hablarles de otro tema, algo controversial que tiene ya algunas semanas que salió, pero si no se enteraron, pues aquí se van a enterar y van a conocer un poquito de la opinión que tengo sobre todo de esta marca que es famosísima, que yo creo que todos nosotros la conocemos. Y pues es básicamente la marca Apple, que recientemente sacó un comercial para anunciar su nuevo iPad, su nuevo iPad Air, algo así, de las versiones más nuevas, que pues es básicamente un modelo, como se dice, un modelo muy delgadito y supuestamente en el cual puedes hacer todo. Pero, ¿a qué se refiere? Les voy a platicar un poquito el video, si lo quieren buscar, búsquenlo como Apple Crush, creo que se llama el video del comercial. Entonces básicamente una prensa, una prensa hidráulica grande que va prácticamente destruyendo varios artículos de uso cotidiano, en este caso desde cosas creativas en lo que concierne, desde pianos, guitarras, este, lo que tú quieras imaginarte de instrumentos, este, pinceles, cuadros, o sea, todo lo que, todo lo que pueda relacionar con el método artístico de un artista, está ahí. Y todos los, todas estas herramientas, todos estos utensilios, todo esto que hace a una persona artista, vamos a ponerle, porque pues es lo que, lo que los artistas como normalmente lo conocemos utilizan, ¿no? El lienzo, el papel, el cuadro, pinturas, pinceles, este, lo que tú quieras, ¿no? Sale que lo va destruyendo esta prensa hidráulica y lo comprime y cuando se levanta, pues aparece el nuevo iPad, la nueva versión, que pues todo lo puedes, este, todo lo puedes poner básicamente en este aparato. Bueno, básicamente era lo que estaba diciendo el comercial, ¿no? Que digo, entre comillas, no suena nada, este, nada, nada falso, nada, nada fuera de lo común de lo que ya sabemos que pueda ser una tableta o una computadora. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Pues de que en una tableta vemos a personas animando, este, en una computadora vemos dibujando, escribiendo, lo que tú quieras, utilizándolo como una, este, área de, de, de diseño virtual, digital, eh, para diferentes, para juegos, para diferentes proyectos creativos, para producción de música, la computadora, la computadora, la tableta, lo que tú quieras. O sea, a mí me ha tocado ver bodas que, que hacen una, una boda y el, y el DJ, pues trae su, su, su tornamesa y todo lo tiene en una computadora, en un aparato, reproduce música, reproduce videos, reproduce efectos, en una tableta puedes sincronizar luces, lo que tú quieras. Entonces, artísticamente, pues hoy en día una tableta, una computadora, te permite hacer todo, todo eso. Pero, aquí el problema, lo que pasa es de que el mundo artístico se le fue en contra a Apple. ¿Por qué? Porque Apple lo que dio a entender en su video era que prácticamente la tableta estaba reemplazando las herramientas, porque por ahí hay unos textos que asimilan a eso. ¿Por qué tener una guitarra si ahora puedes tocar en tu tableta? ¿Por qué tener un piano si puedes tocar en tu, en tu tableta? ¿Por qué tener, este, no sé, lienzo y pincel si lo puedes dibujar en tu tableta? ¿Puedes pintar en tu tableta? Eso fue lo que dio a entender. Entonces, el mundo artístico se le fue en contra y no es que Apple quiere, como dice su comercial, como se dice el título de su comercial, quiere hacerle crush, quiere destruir el mundo artístico, quiere destruir las herramientas. Lo único que está haciendo eso es de que está limitando la creatividad, porque ahora sí que el mundo artístico tiene razón. ¿Cómo vas a limitar la creatividad a una sola herramienta, a un solo dispositivo donde, donde sí, tienes muchas opciones y una infinidad de opciones, pero al final de cuentas pueden llegar a ser limitadas de lo que el humano, el mundo puede tocar, puede ver, puede, este, revisar en diferentes perspectivas, en diferentes métodos, en diferentes procesos creativos. Entonces, solamente imagínense, imagínense un mundo donde desde el kinder, en vez de darte crayolas, papel, plastilina, este, todos estos herramientas creativas, este, de curiosidad, ahora te den una tableta y que te digan, ah, pues, pon al niño ahí en la tableta, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Ponla al niño ahí en la tableta a dibujar. Todos van a dibujar en la tableta y que el método va a ser el mismo. Sí, van a tener la creatividad de hacer su propio dibujo con las herramientas que te da la tableta, pero todos van a entregar el mismo método, el hacer un dibujo en una tableta. Cuando antes, a lo mejor le decías a alguien, no, háganme una representación de, de un perrito, y hay alguien dibujando un perrito, hay alguien que hizo un perrito en plastilina, hay alguien que hizo un perrito en estambre, hay alguien que hizo un perrito en corcholatas. Entonces, no limitas el método creativo de la persona, pero lo que está haciendo Apple prácticamente es eso, limitar el método creativo de una persona y tratando de reemplazar todos estos utensilios o todas estas formas creativas de, este, de ver las cosas, de hacer arte más que nada. De hecho, aquí, ahorita en los comentarios, Neón me está comentando, dice, pero si es una opción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él toca el violín y aún así llega a usar una app para simular un violín o cualquier otro instrumento para ayudarse. Esto es lo interesante, pues la guerra de tecnología es vasta entre competencias de, de, de compañías y adivinen qué fue lo que hizo Samsung. Samsung le responde prácticamente para responder este video comercial en menos de una semana, en cinco días creo que hicieron ellos su propio comercial y es un comercial que va prácticamente al revés. Que dice, ¿por qué destruir la creatividad del ser humano? Cuando la tecnología debe de ser una extensión del ser humano, debe ser otra herramienta más para ayudar al ser, al ser humano con la creatividad. Y sí, prácticamente lo que Samsung hace es que empieza a poner varios dispositivos, no me acuerdo qué dispositivos pone, pero pone tableta, pone este, pone celular, pone cualquier otra cosa que ayude. Y es lo que están diciendo. Oye, yo para utilizar la guitarra, uso mi guitarra, pero estoy usando mi celular para ajustarla. Estoy usando mi celular para grabarme, para corregir, para ver las partituras, piano, veo las partituras, este, arte, veo diferentes, este, aspectos, investigo. O sea, al final de cuentas, eso es, utiliza estas herramientas tecnológicas para que sean una extensión de tu creatividad y poder crecer, poder mejorar en la creación del arte. Y creo que Samsung es algo que siempre ha hecho para, para sus consumidores. Si se fijan, ¿qué es lo que hace Apple? Hace una sin fin y variedad de productos. ¿De acuerdo? Mientras que Apple vemos que hace los mismos productos muy, muy personales, pero que son individuales, de una sola persona y todos son exactamente iguales. Mientras que Samsung vemos que tiene diferentes gamas de teléfono, diferentes productos, ¿en qué? productos, extensiones, desde relojes, anillos, este, lentes, el, el, los rumbas, este, estos nuevos que están apareciendo de, ¿cómo se dice? Para que revisen a tu perrito y les dé de comer, refrigeradores, microondas. Entonces, ellos, ellos están más enfocados en ser una extensión de la vida de la persona y que cuando la persona quiere utilizar sus productos, a esa persona le facilite, le ayude a cumplir con su objetivo. Entonces, prácticamente una extensión de tu vida, no necesariamente que necesites de ellos y que a fuerzas lo que ellos te dan sea lo único que puedas hacer. A ver, que aquí es donde yo veo que Apple nunca ha manejado ese ritmo. ¿Qué es lo que hace Apple? Apple saca sus, ¿cómo se dice? Mucho tiempo estuvo sacando sus iPhones, sus iPods del mismo color y no había más variedad. Y ahora que está, por ejemplo, el visor de realidad virtual, este, su teléfono, lo que tú quieras, son cosas personales, pero ahora sí, yo lo veo como más como que es que queremos que tú seas nosotros. ¿Sí me entienden? Como que el individuo sea Apple. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso es lo que termina lavando el cerebro a la gente que consume Apple. ¿Qué es lo que dice? Mucha gente, es que yo uso Apple, es porque uso Apple, soy Apple, soy Apple, soy Apple. Siempre es la marca y yo soy la marca. Yo quiero verme como la marca. Quiero verme todo blanco, quiero verme todo futurista y todo eso. Pero, al final de cuentas no está dando funciones útiles para la extensión de tu vida. Al final de cuentas, Apple, a mí me ha tocado ver que copia muchas de las funciones que sacan otras marcas de teléfono. No específicamente Samsung, la mayoría de Samsung, pero Xiaomi y otras marcas las ha terminado copiando. ¿Por qué? Porque son funciones que son extensiones para facilitar tu uso en tu vida. Entonces, todos quieren ser blancos, todos quieren tener Apple. Por ejemplo, ahora que sacaron el visor, métanse a ver a verdaderos reviewers en YouTube del visor de Apple y no le dan ningún uso justificado al visor. Y mucho menos el precio exagerado que tienen. Porque es un visor que no funciona para gaming, es un visor que no funciona para estar caminando y estarlo utilizando como lo llegamos a ver en algunos clips. O sea, no tiene una función extra. Y básicamente lo que dicen los reviews, el Apple Vision, que es lo que funciona, es para tener un, ¿cómo se dice? Una computadora en tu cabeza. Nada más. Una extensión de tu teléfono. Pero si yo lo que puedo hacer aquí, viendo en la realidad virtual, lo puedo hacer en mi teléfono, ¿para qué necesito un, cómo se dice? ¿Para qué necesito un visor, no? Entonces, yo siento que es más como que este rollo como tipo en Wall-E, como tipo en películas donde vemos a la gente como caballos que nada más ven hacia enfrente y ven esa marca y yo quiero ser esa marca y es eso. Entonces, va a llegar un momento donde, como en las películas, todos van a estar hipnotizados por Apple y no van a tener una creatividad, una idea, un método de ser diferentes. Al final, todos los que están adquiriendo Apple están siendo iguales y todos quieren ser iguales a Apple. Es a lo que me refiero, mientras que otras marcas están buscando qué tipos de accesibilidades pueden facilitar tu vida o pueden facilitar tus procesos, tus métodos, lo que tú quieras, ¿no? ¡Suscríbete al canal!